¡Sombras de Mordor! No creo que llegue a los 200, ¿no? Pero a los 150, por ahí sí. No hay ningún caudillo seleccionado. Bueno, haremos misiones de las que vaya viendo por ahí. Hay que hacerlas todas. Eh, mira, aquí tenemos... Eh, hay uno aquí. Me han visto. Bueno, qué coño, vamos a pegarnos. Tú, pa' acá. Mira, esa habilidad la había desbloqueado hace poco. Ese tiene información. Uno menos. Hostia, creo que hay un Karagoga ahí o algo. A este debería... No quiero matarle. Hijo de puta. Quita, que quiero matar a este. Y este tenía... No, no, no. ¿Cómo era lo de la información? Agarrar. Y ahora, información. Creo que tengo información de todos, ¿no? Sí, incluso de los caudillos. A lo mejor me dice algo... Fuerzas, debilidades... Este está muerto. Ya conocen las fuerzas. De los caudillos ya los tengo... Pues yo qué sé. Este. Paso el retorcido. Dañado por explosiones y por remates de combate. No sé si podré poner... Alguna habilidad más, ¿no? No recuerdo cómo iba esto. A ver, en mejoras. A lo mejor puedo poner algo. No, no tengo puntos de habilidad. Necesito hacer misiones amarillas. Bueno, necesito misiones, vamos. El Skakel rebelde ese reapareció. Y ese ya lo había matado, ¿eh? No quiero pegarme con esos. Creo que es un líder. No sé si es un capitán, ¿eh? Me voy a quitar a todos estos. Ese de allí me va a ver seguro. ¿No? El otro sí me ha visto. Le dan toda la nariz. Ese estaba presumiendo que me había matado el cabrón. Ya le gustaría. Vamos a esta del candado. Coyo, un carajo. Cuidado con estos, ¿eh? Que me funden. Creo que de Golun me quedaba una misión. Hijo de puta, que he saltado. Déjame, bicho. Voy a quitarme a este. Bueno, y a este y liberamos a esos. Tenemos información aquí. Dame información, chaval. ¿De quién? ¿De este? No. Yo que sé. ¿De quién? Si es que ya no necesito información. De este. Maku, el insaciable. Si realmente me da igual. Si yo luego... Utilizo la misma técnica con todos. A hostias hasta que mueran. Vale. Vamos a estas dos de aquí. La que esté más cerca. Mira, ahí arriba hay una. Mata. Tú, muere. Tú, muere. Punto de habilidad. Tú, muere. A ver si puedo pillar alguna. Mira, puedo pillar una. ¿Qué hace esto? Debilitamiento en combate. Cuando la racha... Bueno, esto no creo que lo vaya a usar mucho. Pero lo voy a pillar. Pero intento defenderte. La única verdad. Coño. Gorum está ansioso por... Creo que esta es la última de Gorum, ¿eh? Por llevar al amo luminoso hacia los artefactos. Con cada descubrimiento, el poder del espectro crece. Y su relación con el señor oscuro se hace más clara. Vamos a hacerla. Tiene pinta de jodida, ¿eh? No sé si la voy a poder completar. Pero vamos a intentarlo. ¿Dónde está el rastro? ¿O es un mentiroso o un cobarde? Puede que sea porque lo amenazaste. Hay que seguir el rastro. Encontremos tu precioso casón. Soy un poquito abajo, ¿no? Las cinemáticas, yo creo. El gusano no está aquí. Hostia, hay un... Bueno, menos mal que me ha cargado las flechas. Está lleno de caragox esto, ¿eh? Y ese... Casi me detecta. Vale, tengo que ir... Por aquí arriba. Bueno, si voy por aquí, no... No creo que haya problema con ellos, ¿no? El señor oscuro no levantó esas torres. Por aquí... Ahora son solo ruinas en las tinieblas. No me apetece bajar mucho abajo porque están los bichos estos. Vale. Estaba cerquita. A ver, Gollum. El diseño de Gollum está muy bien hecho, ¿eh? Es bastante realista, al de la peli. Madre mía. ¿En serio me tengo que pegar con esto? Ya lo intenté una vez y no le quité nada, ¿eh? No le quité nada de vida. No te ahoges para vencerlo. O traitao. Pues encontremos otro modo. ¿Otro modo cómo? ¿Puedo dominarle o algo? Puntería hélfica llena. Si atacamos por la entrada de la cueva, acabaremos en las fauces del Grau. Una flecha bien lanzada es lo que hace falta. Vale. Atrae Grau fuera de la cueva. No me deja moverme, tío. Logro las fauces de la muerte. Vale. ¿Y ahora que lo tengo distraído, qué? Le meto flechazos. Diez. Inmune a los ataques a distancia. A ver si desde arriba... Este me va a matar, ¿eh? ¿Va por tiempo o qué? El Grau ha regresado a la cueva. Pero si está aquí. ¿Qué coño en la cueva? Ah, que tengo que entrar yo a la cueva. Vale, vale. Vamos a volver a intentarlo. Pensé que tenía que matarlo. La cueva... Tengo 13 segundos. 12, 11... Creo que llego, ¿no? 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 Busca la guarida. Bueno, esto creo que ya no va por tiempo, ¿no? Bueno, estos me dan un poco igual, ¿eh? Tento al culo. Eso recuerdo que eran muchos. Cuando me pegué con ellos, eran un huevo. Pero no eran muy fuertes. Y volverá para acá, ¿no? Pues... Yo no quiero pelea, ¿eh? No con ese. A ese me lo cargo. Lo mismo es mala idea quedarme sin flechas, ¿eh? Busca el artefacto. Vale, era con la V. Está aquí, ¿no? Bueno, pillamos eso. Me queda un pico. Leche azul. Sube, sube. Quiere subir, coño. No, por ahí no es. Tiene que ser por aquí. Aquí está el artefacto, ¿no? A ver qué me cuenta. Este creo que es el elfo que va conmigo. Y el otro parece Gandalf, ¿no? O Sauron, a lo mejor. No, creo que es Sauron. El elfo fue el que forjó los anillos de poder. Sí, el otro es Sauron. Este es Sauron. Pero claro, el anillo único, Sauron lo forzó en secreto, ¿eh? O sea, que este no lo hizo. Él fabricó el de los enanos, los hombres y eso, ¿no? Yo creo. Ese es. Ese es. Conozco las historias, pero ya recuerdo mi nombre. Yo forjé en la Tierra Media y los anillos de poder. Correcto. Bueno, que viene el bicho. Anda a tomar por culo, bicho. Corre, insensato. Vale. Golpe de sombras. ¿Esto qué hace? Mantén y pulsa Z. Hostia, está guapo. O sea, mantengo para... Para apuntar el arco y luego le doy a la Z, ¿no? Vamos a probarlo. Escupidores Ghouls. Vale, esto es para ir teletransportándome y salir de la cueva rápido. Para gobernarlos a todos, logro. Anda, que os jodan, me piro. No, estos no quieren pelea tampoco, ¿eh? ¿Por dónde coño...? Hay que centrarse en salir, ¿eh? Más que en matar y en que otra cosa. Ya viene el bicho. Me gustaría pegarme con él, la verdad, ¿eh? Golum. ¿Por qué le adora? ¿Por qué ha hecho los anillos? Otomo Sauron lo engañó para que creara los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. ¿Y el tesoro? ¿Lo hizo también el amo? El otro no. Lo hizo Sauron, ¿no? No recuerdo tal cosa. ¿Y eso qué importa? El amo debe recordar. Sí, debe. Nosotros encontramos más tesoros. Sí, sí, sí. Y entonces nos llevará hasta el rift. Vale. Misión cumplida, la única verdad. Creo que ya no hay más de Golum, ¿eh? Creo. Cele Brimbor, tal, tal. En secreto, Sauron forjó el anillo único. El anillo supremo que gobierna a todos. Claro, ese no lo ha hecho este. Eso lo hizo Sauron. Vale, vamos a pillar algo aquí y nos curamos. Vamos a hacer otra misión así, que no sea muy larga. La del candado esta estaba cerquita, si no me equivoco. Hola, gente. Mira, aquí está la del candado. Pero no significará que está bloqueada, ¿no? ¿Y que no me deja hacerla? Ah, vale, vale. Está bloqueada, sí. Hay que matar a más caudillos. ¿Qué es pasar, tío? Estás todo gordo, ¿eh? ¿No pasa? Teletransporte. ¿Dónde hay bicho para matar? Ahora. Vaya gordo, que no entra. Pues, ¿cuál me queda más cerca? Espérate. El mapa A, M. ¿Puedo marcarla, no? ¿Cómo coño se marcaba? Bueno, para adelante, a la derecha. Ya está. Es esta de aquí. Pero, ¿qué coño estás hablando, pringao? Me quito a ese y fuera. No me hacía falta matarle, pero bueno. Espérate, ¿era uno de estos puntos o era el de allí? ¿Qué vas a hacer tú, eh? Pringao. Sois libres. Gracias. De nada. Mira, aquí tenemos misión. Ya iremos a por un caudillo, ya para el siguiente capítulo. Caza a los cazadores. Me parece bien. Desafía a Trac el tal tal, matando a sus cazadores. Ah, mira, este es un caudillo. Da igual, venga. Caza a los cazadores para atraer a su amo. Vale. Mata a cinco cazadores. Desde la altura, mejor. ¿Son inmunes a...? No. Ah, vale. Ese es uno normal. No me han dicho que era haga en sigilo, ¿no? Qué cabrón, no le quito el escudo, eh. N, N. Y eso me da puntería, eh. Fica, está muy bien. ¿Me has pegado, hijo puta? Coño, que le he pegado a ese. No debería haber fuego, amigo, tío. Vamos a quitarnos a ese de allí. Creo que no le he dado. No tengo ángulo, ¿no? Hola. Qué guapo el golpe, tío. Coño, y le pego a él otra vez. Venga, venga. ¿Quién más quiere? Almenaras no, eh. A este me da igual la información, así que le mato. Cuidado con este que ataca a distancia, eh. Venga, venga. Venid a por mí, cabrones. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Hostia, la de peña que hay aquí, eh. Aquí va a caer todo el mundo. Me falta un cazador. Hijo de puta, que hostia me ha dado. Uno menos. Uno menos. Hostia, que me matan, eh. Me encanta el golpe ese, tío. Hostia, que me matan, que me matan. ¿Dónde hay para curarse? Necesito curación. Y no veo por ningún lado. Tío, ¿no hay curación, en serio? Mira, aquí hay una planta. Vuelvo a por vosotros, eh. Hay un caragos por ahí. No he huido. He ido a curarme, ¿qué cojones? Vuelvo a por vosotros. He vuelto, chicas. Tengo que matar a los que atacan a distancia, eh. Que de peña, tío. Por la espalda no. Aquí se ataca de frente el chaval. Hijo de puta, voy a matar a este. Vale, ha llegado ya el tío este. El capitán, ¿dónde está? Hostia, acá hay un huevo, eh. Track el intendente. No tengo curación cerca, eh. Y encima con toda esta peña aquí al lado. Aquí va a cobrar hasta el tato. Es difícil, eh. Y es que cada vez van viniendo más, ¿no? Debería curarme, eh. Hijo de puta, tengo que ir a curarme. Espérate que me cure. Vale. Pero espérate que me cure. Hijo de puta. Que me estaba yendo a curar. Necesito curación. Aquí hay una planta. Viene Cristo y la madre aquí, tío. Necesito una buena posición. Vale. No podéis dejar que se escape. El Darko desapareció hace mucho. Se pueden remanar en los huevos sin sergazarse. Tú muere. Tú muere. Tú mueres también. Eso que oyes indica que no soy un gusano. Mira que de peña, tío. Coño, les cague este otra vez. Nunca podrás conmigo. Pues si ya te maté una vez. Coño, puta. Saturación, tío. Tengo que ir quitándomelos en ejecuciones mejor. Porque es que si no... Hostia, que me ha dado una buena ese, eh. Cuidao con este. A ver si me quito a este. Uno menos. Que no puedo, dice. Ya verás. Tú dame tiempo. Muy lento, pero... Eso que oyes indica que mis ojos vienen a matar. Debería buscar algo de curación, eh. Estoy en mal sitio, tío. Debería irme a otro... Aquí, más campo abierto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, aquí hay un capitán. Me la suda. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Hay que... Hay que... No perder la concentración. E intentar no meterte en medio... ¿Dónde hay tanta gente? Poco a poco me voy quitando a estos. No, no, ¿qué? ¿Qué pasa? Están aquí todo el cristo, tío. Destinado como un perro. Que te jodas. Mira, uno menos. Y este se va a llevar una hostia buena. Que ataca a distancia el cabrón. Hostia, que me matan. Aquí tenemos una planta. Bueno, tenemos dos. Hay que curarse. Coge la planta y tómatela. Es esto, ¿no? Yo creo. Cúrame, cúrame. ¿Me cura todo? ¿Qué coño se ha ido si estoy aquí? Pringaos. ¿Ahora quién? A por ti que voy. Espérate, espérate. Que aquí estoy en mal sitio. Debo curarme otra vez. Es que a estos cabrones no les puedes pillar tan fácil, ¿eh? A los otros sí, pero estos... Son capitanes. Muchos de ellos. Encima no me queda flecha, ¿no? Creo que van a ser inmunes ataques a distancia. No tengo flechas, ¿vale? ¿Qué es esto? Ah, esa es mi sombra. Abajo sería un buen sitio. Cuidado, cuidado. Dos menos. Es hijo de puta va a encender. Y va a venir aquí otra vez. Todiós. No enciendas, ¿eh, cabrón? Vale, le he cortado. Vienen más, ¿eh? Lo mismo debería centrarme en ellos. Y ya está. Pues mira, este es el de la boca fea, ¿no? Sí. Palmao. Skak. Coño, ese no puedo saltarle. Que me matan, tío. Por aquí tenemos otra planta. Sería bueno pillar algo de puntería. Debería quitarme primero los que atacan a distancia. Hijo de puta. ¿Este es un caudillo o que no se le puede saltar, coño? Joder, que me estaba cubriendo, cabrón. Joder, ya estoy medio muerto otra vez. ¿Dónde tenemos planta? Aquí en la esquinilla. Aquí hay otra planta. Fíjate que me cure. Ahora voy. Hijo de puta. ¡Hostia, hostia, que me funden! ¡Uf! ¿Dónde hay para curarse? Tú, persigue lo que quieras, pero yo me tengo que pirar. Aquí a lo lejos... Bueno, aquí hay una, mira. Esta zona está bastante bien porque hay bastantes. Creo que solo tengo que matar a uno de ellos, ¿no? O a... El resto son capitanes, pero realmente no me lo pide la misión, ¿eh? Tengo que matar a los que atacan a distancia. Si no, estoy jodido. Los de las lanzas. Vale, vale, que pensé que eras de los otros. Veníos para acá, anda. Veníos para acá, weiss. Ey, estoy aquí, veníos. Tengo que estar... Eh, mira, aquí hay flechas, ¿eh? Arriba, ¿no? Creo que es arriba. Vale. Y... Para curarse aquí. Cuatro flechillas, algo, salgo. ¿Dónde está la planta? ¿Es esta? Sí. Pues yo. Inmune, vale. Ese no es inmune. Tengo que quitarme a esta gente, porque es que si no... Toma puñalamiento. ¿Ves qué paliza te voy a dar? ¿A qué estás esperando? Hazlo. Ahora lo hago. Ve, no le he dado, ¿eh? Retirada a los cojones. Tú palmas. Hijo de puta, que me mata otra vez. Tengo que irme. No me mates, tío. No me mates. Hijo de puta. Es un verdadero placer verte sufrir una y otra vez. Se ha retirado el cabrón, ¿eh? ¿Puedo ir a por él otra vez así con la vida que tiene? ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán en el país de la sombra. Es esta de aquí abajo, ¿no? Válidos reflejos de la luz de los dos árboles y recuerdos de un reino. Derrota a Tugok. Bueno, pues este no era. De todas formas voy a ir dejando por aquí el capítulo. Y para el siguiente seguimos. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! desde bien lejos